¡Alarquero la figura! Mirá que están, vamos. Gracias Estudios, River está a un paso de ser campeón, venció ayer a Colón 2 a 1 y la figura de la cancha fue Roberto Bonano, por eso lo tenemos en el programa. ¿Cómo andás? ¿Fuiste la figura de la cancha o no? Perdón, una pregunta, ¿dónde lo puedo encontrar a Francesco, que le hiciste un autógrafo para un amigo mío? Perdón, perdón, hay una... Para Agustín. Pero hay una cámara, ¿puede retirarse un segundo? No, que se corra la cámara. No, ¿cómo que se corre la cámara? Este señor Nata fue un excelente deportista. Pero nadie me sabe si dónde está Francesco. Perdón, ¿lo vio? Excelente deportista. ¿Qué está haciendo acá? Perdón. Pero, perdón. Claro, está todo el mundo mirando con River. Claro, y sí, justamente. Claro, ¿cómo va? ¿Sampras? ¡¿Qué saque que tenés? Dejame tocarte la mano, vos tenés una mano que es una barbaridad. Pero claro que tenés una mano que no es una barbaridad, si es Bonano. Agarrámela con la mano, entonces. Retiro lo dicho, la tenés de adorno, la mano. ¿Cómo la tenés de adorno? Por favor. ¿Cuál fue la tajada más difícil de ayer? Una de castaños. Un cabezazo que estaba tapado y la cansan sacada por arriba del travesaño. Por empezar, y seguí, te le das como cinco o seis más que te costaron un huevo. ¿Cómo la va a costar un huevo? Pero escúcheme, señor, muy bien afianzado en el arco estuvo. Sí, los palos estaban bien afianzados. ¿Cómo, por favor? Te salvaron los cuatro palos, vos. ¿Qué cuatro palos son tres palos los del arco? Cuatro palos. La otra madera era este. El otro palo era vos. ¿Si le rebotaban todo? No. Rebotaban tanto los travesaños como en este la pelota. No, no le permito. ¿Este en la mano de cemento o te ponés manteca en la guante? Por favor. ¿Qué le falta a Roberto Mano para ganarse la titularidad del arco de River? Que lo vendan a Burgo. Que lo vendan a Burgo, amigo, tía. Que no traigan a ninguno. Che, ¿no puedo enganchar yo un laburo como el tuyo? No, se va a tajar, señor. Laburaste una vez al año y sos tricampeón prácticamente. ¡Una vez al año! Vos laburo una vez al año. Y no eres el tricampeón. Bueno, ¿y después del partido qué te dijo, Ramón? ¿Estaba contento? Sí, estaba contento. Me felicito. Por una vez también, por un solo partido. Aparte, el mismo apellido, ¿yo sabés que estaba mirando? ¿Viste que yo lo veo a Grondona? ¿También? ¿A qué le importa? ¿Que hacen los análisis de los apellidos? Sí. Bueno, yo tengo el análisis del apellido de acá, de Bonano. Y Bon, ¿quieres ir? Bueno. Sí. Ah, no quiere decir c***o. Sí. ¡Qué buenano tuviste ayer! ¡Qué buen c***o! Bueno, ha sido un placer haberte tenido en el programa. Ahí tenés a Marcelo Tinelli. Mucha mierda para los próximos dos partidos. Y bueno, decide lo que quieras. Bueno, le agradezco la buena banda por incluirme en el programa. Bueno, un saludo especial a Marcelo y a los rosarinos. A Pacho, a Pablo. Un abrazo muy grande. Muy bien. Ustedes quieren entrenar. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao. Chao, suerte. Chao. No le toques. Por favor. Me gusta. Ni los bolitos tiene. No, no. Bueno. Ojalá que sea campeón, ¿eh? Ojalá que sea campeón del torneo, de la Supercopa. Pero igual. Podrido, me río. ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!